Bueno, doctor Pablo Díaz Cisneros, un gran desafío, sin duda, me imagino. Sí, por supuesto. El hecho de, en este momento, tomar la responsabilidad de conducir la agencia Tandil, que justamente da prestación a 24.000 afiliados prácticamente de la ciudad, de lo que tiene que ver con la tercera edad, lo que tiene que ver con aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad por la cual tienen el beneficio de PAMI, y son una población que se considera como vulnerable por todas estas cuestiones y es de alto grado de sensibilidad, con muchos problemas ha venido de otras épocas que se están tratando de remontar, pero bueno, lógicamente hay que trabajar mucho. Pablo, ¿quién podría decir así vulgarmente? Te has metido como en la boca del lobo, ¿no? Porque la verdad que está complicado, como bien lo relatabas PAMI, venía complicado de otras épocas y continúa bastante complicado, por lo menos los afiliados así lo dicen, siempre hay reclamos. Imagino que vos también desde tu rol de médico conocerás muchos casos de gente que tiene complicaciones con el PAMI, por eso te enfocás distinto, ¿cuáles son los próximos objetivos a corto plazo? Bueno, los objetivos a corto plazo, en realidad hay cosas que son a corto plazo que es tratar en lo posible de mejorar todo lo que se pueda, las prestaciones. Yo creo que hay algunos problemas que tienen que ver con la agilidad de algunos trámites que a veces están demorados. Creo que, por lo menos desde la información que yo tengo desde la agencia, la verdad que se busca justamente darle la mayor velocidad posible, pero son trámites que a veces dependen de Mar del Plata, en este caso que es la UGL 11 y a su vez también de Buenos Aires. Entonces, hay trámites que a veces pegan una vuelta que lamentablemente tienen un cierto tiempo de demora. Por supuesto que hay trámites que se le da la prioridad de urgencia porque así lo amerita, pero de todas maneras creo que hay que aceitar un poco más ese canal. Creo que es uno de los grandes problemas que pueden existir a tratar de solucionar lo antes posible. De todas maneras, también es cierto que hace poco ha cambiado también la gerencia a nivel Mar del Plata, hace apenas casi dos meses. Ahora está el licenciado Sebastián Dandrea a cargo de esa regional. Así que, bueno, hay gente nueva y creo que se le va a dar una dinámica un poquito diferente. Pero de todas maneras, me estoy poniendo a tono. El viernes ha sido más que nada un acto protocolar, muy sencillo, porque en realidad hemos estado solamente nosotros y nadie más. Así que hoy, digamos que es mi primer día en la agencia empezando a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bien. Bien. Bueno, ¿con quiénes te van a acompañar, Pablo? ¿Sigue la gente que ya estaba trabajando en el PAMI? Sí. ¿En la agencia o incorporás a alguien nuevo también? Bueno, nosotros tenemos una persona que viene trabajando con nosotros desde el inicio de esta nueva gestión que es Melissa Bauters y después en realidad no tenemos previstas nuevas incorporaciones en este momento porque hay gente que se ha ido retirando y ustedes saben que inclusive ahora con esta nueva, digamos, indicación que nos ha dado a partir del presidente y la gobernadora justamente de limitar un poco lo que tiene que ver el gasto público, entonces también están congeladas las vacantes. Así que de la gente que se ha retirado no hay previsto incorporar por lo menos en lo inmediato gente nueva. Sí, tengo entendido que hay dos personas que han venido de pase, por lo tanto de las ocho que se habían retirado se han incorporado dos, pero al instituto no le genera ningún tipo de gasto adicional porque son pases de otra área. ¿Adriana Clemente continúa en algún cargo en la agencia o no? No, Adriana Clemente volvió al hospital, volvió al sistema integrado de salud. Bien, bien, bien. ¿Y el tema de las cápitas, Pablo, se va a seguir desarrollando igual que siempre? ¿Parte de cápitas en el hospital? ¿Parte de cápitas en Chacabuco? Por el momento es así. ¿Dan abasto? La verdad que en general se da abasto, lo que pasa es que lógicamente hay momentos del año, como hemos dicho, a veces que supera por ahí la cantidad de camas que podemos tener y a veces ha habido que hacer alguna derivación por este motivo, ¿no es cierto? Pero en general se puede absorber. Pablo, ¿y se va a tratar de agilizar el tema de los médicos, los prestadores de PAMI en cuanto a la agilidad de los turnos? Porque muchas veces también escuchamos que la gente de PAMI quiere sacar un turno y como tienen pequeñas cápitas los médicos que atienden por PAMI, por ahí tienen el turno a 3, 4 meses y los abuelos necesitan urgencias más inmediatas. Sí, evidentemente es un tema a tratar de resolver, más bien que hay que reunirse con los prestadores para ver de qué manera se puede agilizar. entiendo que esto también tiene que ver con el afiliado de PAMI en general es un afiliado que ya sea por su discapacidad o ya sea por su edad tiene un alto consumo, digamos, de lo que tiene que ver con las prestaciones que se dan. Entonces, lógicamente, uno de los problemas, que no digo que sea el mayor problema, pero también hay que tener en cuenta, es la sobredemanda que hay, ¿cierto? O sea, se demandan turnos y entonces, evidentemente, se empieza a generar esta demora por la cantidad que se pide. Pero de todas maneras, creo que no es el problema principal. Creo que el problema principal es sentarse a conversar con los prestadores y ver de qué manera podemos mejorar ese tema también. Está el doctor Pablo Díaz Cisnero, jefe de agencia Tandil del PAMI. Si quieren hacer alguna pregunta, no sé si todas se podrán responder ahora, pero conocemos de la buena predisposición del doctor. Perdón, antes de la pausa. El PAMI siempre, acá en Tandil, tanto en la anterior gestión del gobierno de Kirchner como en la gestión de Mauricio Macri, las autoridades, el jefe de agencia, no estaban autorizados a hablar con la prensa. Y vos hoy estás, en tu primer día de trabajo, sentado acá. ¿Cómo manejaste ese tema? Bueno, en realidad, el tema lo manejé de la siguiente manera. Lo que yo un poco traté de explicar a las autoridades, a las nuevas autoridades del PAMI, es que si bien el PAMI tiene un canal oficial de comunicación, que es muy vertical, es muy rígido en ese sentido... Sí, de hecho no nos podemos comunicar nunca. Bien, por eso decía lo de rígido y vertical. No, 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 a mí me queda claro porque las veces que hemos querido hablar por ahí con Mar del Plata, imposible. Pero perdón. No, por supuesto. Es complicado que con Rusia estamos, con Mar del Plata. Bueno, vamos a ver qué pasa el martes, que tengo que viajar a Mar del Plata, a ver qué me dicen de esta presentación acá. No, en realidad hay un tema que les dije que evidentemente hay que tratar de dar la mejor información posible a los medios para que justamente la gente, que es a quienes nosotros le apuntamos, a nuestros beneficiarios, puedan saber muchas cosas que a veces, si no se acercan a la agencia, no se pueden enterar. Entonces, además yo había tomado un compromiso con los medios, que había dicho justamente que cuando me hiciera cargo de la agencia, iba a hablar con la prensa, iba a tratar de darle difusión. Lógicamente, sobre los temas que hoy estamos haciendo un pantallazo general de cómo voy a tratar de manejar mi función y demás. Pero, en líneas generales, cuando hay alguna comunicación que sea de algún tema muy específico, lógicamente, aunque le dé la respuesta a los medios, va a tener que ser la respuesta oficial que me van a bajar a mí. Lo que pasa es que muchas veces había información que teníamos disponible en la página, esa información pública, porque uno entra a la página de PAMI y está, pero no está de más que, además, en los medios locales... Sí, 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 sí. Y muchas veces los jubilados, no sé si entran a las páginas oficiales de PAMI y pueden chequear toda la información por ahí, a ellos les es más útil que uno les pueda contar, ¿no? Absolutamente. Evidentemente, todavía nuestros jubilados siguen escuchando en la radio y mirando la televisión y leyendo el diario Papel. Entonces, lógicamente, hay que tratar de utilizar esos canales. Ahora es sorprendente la cantidad de jubilados que están aprendiendo computación. Chámen, nos alegran mucho. Pero es una asignatura que todavía toma tiempo. Sí, tenemos un mensajito para el doctor que, además, la postura de la persona es como mirá lo que desea la gente hasta con buena voluntad. Dice, buen día, suerte, doctor, y espero que pueda realizar un buen trabajo en PAMI. Necesitamos su ayuda para que nos atiendan bien, por favor, gracias. Bueno, todo el compromiso para eso. Está. El doctor Pablo Díaz Cisneros, nuevo jefe de agencia Tandil de PAMI. Vamos a seguir charlando con él después de la pausa. Aquí en el desayuno de Tandil despierta con el flamante jefe de agencia Tandil de PAMI. Bueno, tenemos aquí a Pablo Díaz Cisneros. Pablo, ¿en qué situación quedó ahora, pasaste ya al área de PAMI, el exdispensario? ¿Quién quedó a cargo ahí en ese rol? Bueno, en este momento, en realidad, se está ocupando el vicepresidente del sistema integrado, Matías Tringler, porque en su momento designarán alguna persona, pero lógicamente está todavía en vías de firmarse el convenio. Así que, como eso tenía una demora de tipo administrativo, algunos requisitos que había pedido provincia que había que terminar de cumplimentar, pero sabemos que se han, en ese sentido, resuelto. Igualmente, hay un tiempo que se necesita para que la resolución del problema que había se plasme en que se vaya a concretar. O sea, esto probablemente, imagino yo, hay que preguntarle ahora a las autoridades, si puede ser en julio o agosto, pero yo imagino que antes de esa fecha probablemente ya esté firmado. Creo que, por el momento, no es que sea estrictamente necesario que haya una persona que me reemplace, pero sí imagino que a partir del momento en que se vaya a concretar la firma del convenio, bueno, así vaya a ser. Así que, por el momento, también de la misma forma, el tema un poco de la austeridad y demás. Bueno, mi salida, que ha sido un poco rápida, porque vino esta propuesta, digamos, de una manera bastante, bastante acelerada, no dio tiempo, a lo mejor, a buscar una persona con el perfil que, de pronto, el intendente y el presidente del sistema integrado así deseen, ¿no? Así que, pero vamos a darle tiempo, yo creo que. Igual sé que hay buena gente para poderme reemplazar, seguro, por supuesto que sí. Lo mencionaste hoy, pero ¿qué cantidad de afiliados, qué cápita tiene PAMI en Tandil? Y aproximadamente 24.000. 24.000, ¿y están divididos en qué porcentaje entre clínica y hospital? Y el hospital tiene el 30% de la cápita y el 70% restante lo tiene la clínica. Correcto. Así es. Claro. Pablo, todas aquellas cuestiones cuando se hizo el cambio de gobierno que se evaluó PAMI, ¿no? Y estaban de repente un sector, estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Un sector lleno de sillas de ruedas desarmadas, rotas, otras no tan rotas, pero tenían óxido y ya las tiraban porque compraban nuevas, iban a restaurar todo eso. ¿Vos sabés más o menos en qué situación está? Si se pudo, digamos, organizar todo eso, todavía tenés que ir y tener reuniones a nivel nacional. Lógicamente me tengo que informar de todas esas cosas porque son muy específicas. Sé que han habido reparaciones de sillas y de camas en talleres, pero no tengo la información exacta en este momento. Sé de todas formas también que inclusive acá en la ciudad en un momento había un ofrecimiento, inclusive algunas reparaciones que se hicieron con la escuela técnica. Ah, mira qué bien. Con la escuela técnica. Así que son cosas a conversar porque PAMI tiene muchos ángulos que uno tiene que empezar a conocer y de esa forma empezar a tocar cada uno de ellos para ver si está bien así como está funcionando o si de pronto se puede mejorar. ¿Cuáles son los problemas, algo hablábamos en el primer bloque, pero cuáles son las cuestiones, más allá de lo que ya dijiste, que te gustaría empezar a resolver? En PAMI Tandit, que obviamente va a llevar tiempo, el tema de la agilización de los trámites lo planteaste como una prioridad. ¿Qué otras cosas? Bueno, justamente aparte de la agilización de los trámites, lo que habíamos dicho que era mejorar pronto el tema de los turnos para los prestadores, en este caso para los médicos y también otro tipo de efectores de salud. También me parece que se puede mejorar más todo lo que tiene que ver la atención al público dentro de la agencia, o sea, creo que una manera de mostrar calidad de gestión es el grado de satisfacción que pueda tener el jubilado o la persona que lo representa cuando va a la agencia y vaya a hacer un trámite, aparte de que se lo atienda, bueno, que realmente sea con amabilidad, con respeto y demás. No digo que haya faltado antes, sino que digo que son las cosas que uno quiere mirar y que realmente se puedan hacer mejor de lo que se están haciendo ahora. Y creo también que hacia adentro vamos a mirar muy bien el tema de si se puede mejorar el tema que tiene que ver con las capacitaciones, esa capacitación para los diferentes actores que trabajan dentro del PAMI, que podamos tener reuniones de equipo de tal forma de poder trabajar mejor. Porque creo que eso le da un poco un sentido de identidad. Pablo, ¿sabés qué estaría en bueno si se puede mejorar así? Digo como en voz de las personas que en realidad siempre nos llaman y demás. Una persona necesita asistencia domiciliaria, quinesiólogo, lo que fuera, porque está operado de cadera, pongámosle, ¿no? Entonces esa persona de repente le cuesta conseguirlo por PAMI porque ha ido a la familia PAMI 500 veces, bueno, y siempre ha tenido alguna cuestión que no están asistiéndola. Llaman los medios de comunicación, van las cámaras, por ahí, hasta nosotros mismos hacemos el nexo con Melissa Bauters o con alguien. Y esa persona siempre agiliza mucho los trámites. Melissa es muy trabajadora. Y esa persona termina asistida. Como corresponde, nos llama, nos agradece. Pero estaría bueno que no tenga que hacer que haber toda esa cuestión de un medio intermediario, de no tener que estar puntualmente teniendo el teléfono de Melissa Bauters para que nos solucione un problema, ¿no? Que directamente el familiar pueda ir y ser asistido como corresponde. Bueno, evidentemente lo que vos estás diciendo es uno de los desafíos que justamente... Pero esto pasa en muchos lugares que no dependa de tener un contacto o un amigo o una persona o una referencia para tener que resolver un problema que tendría que salir en forma automática a través de la vía administrativa normal. Bueno, eso es una de las tantas cosas, lo que vos marcás es una de las tantas cosas que vamos a revisar y vamos a hacer todo lo posible para que mejore y se pueda hacer como corresponde. Pablo, te liberamos algunos mensajes que han llegado. Buenos días, felicitaciones al doctor Díaz Cisneros, pero no está repitiendo lo que hayas leído ya, Pablo. Un gran profesional, tuve el honor de trabajar en URI, en sus primeros pasos en Tandil. ¿Qué es URI? URI, una sigla URI con mayúscula. URI. URI, no sé. UTI, ¿sería UTI? UTI, UTI. No, debe ser UTI. UTI. UTI, UCO, porque son las siglas de... Claro, claro, debe ser eso que por ahí... Sí, 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 sí. Tiene que ser eso. ¿Tenés alguno más por ahí? En Tandil despierto un agradecimiento muy grande al doctor que hace dos meses, estando en coronaria yo, se puso a disposición de mi hijo para que los stents llegaran a tiempo. Muchas gracias, que tengan muy buena gestión de PAMI, es lo que necesitamos, dice Marta. Bueno, qué buenos mensajes, ¿no? Y hay mucha esperanza depositada en el doctor, si no yo no quiero ejercer ninguna presión, pero la gente que lo conoce como doctor y como usted trabaja, tiene mucha esperanza en que pueda cambiar esto de PAMI. Buenos días, ojalá el doctor pueda mejorar y agilizar los turnos, que son a largo plazo, dicen acá también en otro mensaje. Bueno, doctor, también nosotros le deseamos lo mejor. Ah, terapia intensiva de la clínica Chacabuco, efectivamente. Ah, ahí está, claro, sí, sí, sí. Viene a la UTI, efectivamente. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes como siempre y vamos a hacer todo lo posible para brindar la información que toda la gente la pueda tener disponible. Suerte en la reunión del martes de mañana. Gracias.